Vale, entonces para cerrar metemos, come on baby, y terminamos con let's dance all night down, a tope. Venga, y ahí nos piramos y nos dejamos a todos gritando y saltando, otra, otra, si, si tío, de esto de que el dueño del carito piensa, como no salgan otra vez es que me queman el local, tío. Venga, y ahí hacemos el beat y lo petamos. Y una mierda. Eso no pasa, y menos en una sala en la que entran 10 personas contando camarero y bandas. Lo que pasa en realidad se suele parecer más a esto. Gracias, gracias. Vale, ahora me voy a ir del escenario, ¿vale? Y nos vemos muy pronto. Bueno. Joja casita, que va ha sido tarde y mañana hay que curar. Aquí estamos de nuevo, media horita más de música, a seguir petándolo ese beat como queríais. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Su puta madre. Es que ¿cuándo se ha dicho que sea obligatorio hacer pieces en todo y cada uno de los conciertos? Y puede ser aún peor, como por ejemplo cuando no hay ni backstage. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Hasta pronto! Amigos músicos, no sé cuál es vuestro miedo a hacer un concierto del tirón sin bíceps. Yo creo que en vuestra cabeza más o menos pensáis que va a pasar algo así. Gracias. ¡Otra, otra, otra! Espero que esto haga reflexionar y daros cuenta de que los bíceps no se planifican, los bíceps surgen, así que dejad ya de esforzar los bíceps, coño.